De los corridos inéditos, señores, me extraditaron esto que dice más o menos Así le va compasar, mando, ¡vámonos! Música 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 Para que piden respeto Si uno se lo merece Se metieron al terreno Se metieron con el jefe Aquel día que me aprendieron Saberle sudo a la frente Está bien, no era planeado O qué opina, presidente Música Música Si conmigo están jugando Esto más lamentaré Se metieron con el chapo Ya dos veces la de acción Si creen que yo no soy nadie Música Esto parece chavalón Música Y así suena Nuevo refuerzo Música Me encontraba meditando Cuando llego en la noticia Que querían extraditarme Que conmigo no podían Yo soy hombre de palabra Nunca me he echado pa' atrás Donde quiera que me lleven Siempre saldrá Siempre saldrá la veredad Música Me llevan pa'l otro lado Señores maestraditaron También es como mi casa Pues les metí toneladas Aunque ahorita esté encerrado Volveré a ser de las mías Con quien estarán chavalos Y traen puesta la camisa Música Quedamos Nuevo refuerzo Promociones Rocha Ánimo